El fuego puede quemarte si estás muy cerca Si tú guardas la distancia no pasa nada, solo me alientas Me vía mi corazón, si ya me la voy a abriré la puerta Y desde ese mismo instante tu cara cierra, siempre está abierta Con ella mi corazón, toda la mañana he cantado Con ella mi corazón, toda la pena se acaba Con ella mi corazón, toda la mañana he cantado Le dio su papá, llame tu compao Le dio su papá, que no te la he cantado Soy el más pobre del mundo, aunque el uso dinero tenga Soy el más pobre del mundo, si yo no me tengo a mi bella Soy el más pobre del mundo, aunque el uso dinero tenga Soy el más pobre del mundo, si yo no me tengo a mi bella La pasión flamenca, no la puede comprender, quien no la experimenta Con nosotros, si te gusta el flamenco, esto es tu radio Lacho Flamenco El más pobre del mundo, si yo no me tengo a mi bella El más pobre del mundo, si yo no me tengo a mi bella